... Muy buenas noches, les saluda Mariela Albarco. Hoy, viernes 18 de julio de 2014, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo. Es así que el índice general de la bolsa local cerró con una ganancia de 0.17%, cerrando en 16.871,23 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.12%, cerrando en 23.810,46 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, aumentó en 0.20%, cerrando en 90,52 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo subió en 0.33%, cerrando en 150,72 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sucedieron de un mayor descenso. El monto negociado. El monto negociado en la jornada del día de hoy fue un total de 3.64 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de BBVA Banco Continental, con un total de 1.02 millones de dólares. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados positivos en su rendimiento durante la semana. Es así que el índice general de la Bolsa de Valores cerró con una subida de 7.85%. Por su parte, el índice selectivo avanzó en 4.97%, mientras que el índice de capitalización, el Inca, subió en 3.27%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo ganó un terreno en 3.86%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron de un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Volkan Compañía Minera, con 5.965.491 puntos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a Grupo Coril, Sociedad de Agentes de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener una mayor información, lo encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.